Muchísima marginalidad, de doble marginalidad, digamos, ¿no? Por su condición de mujeres. Bueno, eso, que seamos un poquito más sabios. Las mujeres, para estar mejor, necesitamos mucho de nuestros compañeros hombres, ¿no? Y aprendamos a vivir mejor. Ese es mi deseo. Vamos a brindar, porque hay que brindar por eso. Por la mujer. Y por los hombres que nos acompañan. Muy bien. Chinchín. Chinchín. Bueno, ha hecho un alegato breve, pero contundente, ¿eh? Contundente. Y a una hora importante. Además, quedaría... Y para que mañana a la mañana, una vez hicimos. Me parece que es lindo, porque se va a escuchar a mujeres hablando como realmente nosotros hablamos entre nosotras. Y hablando de las cosas que nos pasan con los hombres. Y desde el reconocimiento también, y desde el juego, y desde poder reírnos de nosotras mismas también. Que creo que eso es muy importante. Y ustedes van a decir todo lo que dicen. ¡Casamiento! Mira, piensen que...